¡Hace vientos chingados! Eso es lo mejor, en biches, intoxicar a estos hijos de su madre ponzón y eres toda una tóxica. ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón. Yo soy Chad. Continuamos esta aventura de Pokémon Rojo Fuego, en la cual ya vieron que iba bajando del barquito. Ya nos rifamos, le dimos un masajillo ahí al capitán. Un poquito raro, eso sí, pero nos permitió usar esta técnica, esta misma técnica. Mira nada más, corte y se lo di... ¡Ah, miren, miren! Justamente me arruinaron un poquito la sorpresa, pero ahí está, mira, nada más. ¡Mira nada más! Y que ha evolucionado, muchacha, ahí mismo en el barquillo, unos buenos cates, unos buenos duelos ahí, Pokémon. Y evolucionó a Parasite. Parasite, ¿cómo demonios no? Que bueno, Parasite, no sé, muchos han de conocer que este tiene una historia muy feita. Bueno, el trasfondo para crear a este Pokémon era de una especie de hongo que crecía en un insecto y devoraba su cerebro. Así es que se mantenía como un insecto zombie, una madre así. ¡Qué feo, qué feo! Por ahí anda la historia ahí, vagando las interwebs. Pero ya llegamos a este gimnasio que al parecer es del... ¿Quién? El Sargento Surge. El Rayo Americano Vértebra. ¿Este cuate es eléctrico? ¿En serio? ¿Tan rápido nos enfrentaron los eléctricos? Vértebra de perro, muchachiche. No me acuerdo de esto. A ver, señor, explíqueme, por favor. Hola, aspirante al título. El Sargento Surge tiene un mote. La gente le llama Rayo Americano. Es un experto en Pokémon eléctricos. Los Pokémon voladores y los acuáticos están en peligro. Ten cuidado con la parálisis. El Sargento Surge es muy cuidadoso. Descifra un código y llegarás a él. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esto, el código me ha... ¡Ah, es cierto! No había entendido lo que me había querido decir, muchachos. Pero bueno, si nos vamos a enfrentar, que sea de una vez, ¿no? Vamos a... Bueno, ahí ya puse el equipo. El equipo ya vieron cómo anda este desmadre. Está Tortugini. Chen Long que está... ¡Ah, ah, ah! ¡Así, mira! ¡Así! ¡Centímetros de convertirse en un pinche dragón, chingao! Por eso lo traemos, por eso lo traemos ahí. Tortugini de nuevo con ya nivel 27. Ponzonia 23. Que Ponzonia trae unos ataques. ¿Qué tal los van a ver? Palomino 23 también. Que es el que ya no me está convenciendo mucho, ¿eh? Si no me evoluciona, yo creo que va a estar tocando la banca, ¿eh? Energizer, que también no solo estamos esperando el momento para encontrar una piedra para evolucionarlo. Y el buen Ikki. El buen Ikki que ha llegado hasta aquí a base de esfuerzo, demonios. Con un demonio. Venga. Yo creo que con eso es suficiente. Tenemos tanto a... A Ponzonia, creo. Y al buen Ikki como nuestros masters. Vamos a ver si por ahí... Creo que en la banca traigo un Diglett. Creo que debí traérmelo. O al menos ahorita me lo traigo para el jefazo final, ¿no? Vamos a ver. Pikachu. ¡Ah! Copio un saso el carnal este. Shenlong no me lo meto para que le den un buen chingadazo, la verdad. Perdón. Bueno, no. No, no. Lo voy a sacar antes. Lo voy a sacar antes. Entonces, metemos a Ikki que es inmune a esas cosas. Y como ya tenemos un ataque de planta, pues les vamos a bajar bastante, ¿no? Supongo. ¡Hijo de tu madre! Sí, con razón me dijeron cuidado con la parálisis. Pero vengo preparado, muchachos. ¿Siempre? Ah, no es cierto, pero no es corte, no es... No, no. Yo también te paralizo, chavo. ¿Qué onda? ¡Ah! Caray. Me va a estar haciendo eso todo en la pinche partida, ¿va? Hijo de tu madre. Ahí está, papi. ¿Qué pasó? Yo también te paralizo. Yo también sé, pero de otras maneras más tóxicas, papá. No un pinche toquecito ahí que me deja ahí todo chueco un ratito. No, no, no. No, no, no. Mira nada más, espérense tantito, muchachos. Ya que no se va a poder mover. Tenemos a la mismísima Ponsonia. Que anda con todo el ataquerío, pero cañón, muchachos. Cañón, miren. Vamos a ver los ataques. Hijo de tu... ¿Te vas a envenenar? Ah, que no se puede. Se hubiera envenenado bien chido. Miren, hidropulso. Excavar. Oh, tan mordisco. O sea, esto es siniestro. Lucha, tierra, agua. ¡Mierda, madre! ¿Qué son los pinches, este... No iba a decir Power Rangers, pero esos güeyes no son de pinches elementos, ¿va? Bueno, los que sean de elementos. Vamos a ver, excavar y nos largamos de aquí. ¿Esta estarías tan envenenado, Pikachu? ¿Qué vomitarías, cabrón? Ponsonia se ocultó en un agujero. Jiji, sácame de ahí, chavo. ¡Ah, no seas mamón! Estuve tres días planeando esto. Voy a intentarlo una vez más, nada más, muchachos. Es que no puedo creer que falle así estúpidamente. Seguramente fue por el doble equipo que se lanzó a ese pinche Pikachu. ¡Cabrón! ¡No puede ser! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! Falló nuestro plan, falló nuestro plan. ¡Larguémonos de aquí! Voy a meter un pinche mordisco ya que me cayó mal. ¡No puede! ¡Pero por qué! Oye, nada más hizo un equipo doble, cabrón. Ya, ya con esos dioses. ¿Qué pedo? Bueno, ya, hiciste dos horas y ya esquiva lo que tú pinches quieras, ¿no? Es que ha de ser rapidísimo este hijo de su pinche madre. ¡Demonios! Ahora, mi plan se fue el excusado, muchachos. Porque realmente no tengo con queso las quesadillas. Lo que no vine preparado. ¡Eta! No se preocupen, ¿no? ¡Eta! ¡Eta la armamos! El chiste es aquí. Nada más ser constante. ¿Ser constante? ¿Para qué este güey? Sí me sorprendió. ¿Para qué este güey se sorprenda también? ¿Por qué ese pinche doble equipo? ¡Ah, finalmente! Pero no, man. Es rápido, es ágil, es esquivador. Pero eres débil. Eres débil, Pikachu. ¡Fuck! Nos paralizó también. ¡Chin! Es más de ánimo. ¡Ni modo! Así es esto. Así es esto. ¡Chenlong! Sigue creciendo. ¡Mira nada más! Un nivelito, un nivelito. Aquí mismo vamos a salir con un Garados, muchachos. Con un Chenlong doble, chino. ¡Demonios, muchachos! Ya a otro va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. A ver, voy a intentar colarle un Excavar. Y si lo logran, muchachos. Ya la armamos. ¡No! ¡Guántalo! ¡Guántalose! ¡Bien! Todo chingado. Eso es lo mejor. En biches, intoxicar a estos hijos de su madre. Ponzoni, eres toda una tóxica. Eso es todo. No importa, no importa. Ya envenenamos a ese carnal. Con eso, con eso, ¡eso! Con eso tenemos. Con eso le ve restando vida. Y a menos que traiga algo para quitarle el envenenamiento, nos lo vamos a chingar sabrosongo. Sabrosongo. Ahí está. Envenenado, papi. Envenenado. ¿A quién le vas a pegar si estoy bajo tierra? Ahí te voy, voy para arriba, voy para arriba. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Tómala! Pues ya vimos que nuestra técnica no está tan mal. Pero no contábamos con que el pinche Pikachu se movía como loco demente, asqueroso. Pero bueno, nos unimos de nivel, bendito sea el señor. Nivel 24. De aquí directo al centro Pokémon, muchachos. ¡Guá! Me dejas a cuadros. ¡Rayos! No sé qué es dejarlo a cuadros, pero seguramente lo dejé impresionado. ¡Rayos! Bueno, lo que vamos a esta onda. Aunque sí me dieron en mi madre, creo que me voy a traer a ese Diglett que atrapé hace ratito. Este, les cuento. Me estuve burlando mucho de los nombres que tiene el juego. Que Marino Genaro, que Dominguero Rodríguez. No es tantas jaladas que tiene esta traducción del juego. Y me puse a investigar un poquito. No estaba viendo que el juego de Pokémon cuando recién salió, o sea, cuando fue lanzado al mundo. De hecho, fue en Japón que lo lanzaron así muy básico y no tenían idea que iba a triunfar tanto. Así que lo mandaron, este, ah, no, vamos a este lado para un tantito. Traducir a varios países en los cuales, pues, como era un secreto que iba a ser lanzado en muchos lugares del mundo. Pues, a la gente que les tocaba traducir esas ondas, les dieron una lista sin contexto ni nada. Dijeron, toma, güey, tradúceme esas madres, me lo regresas y yo lo meto al juego, ¿no? Y entonces es por eso que hay ataques como, biches, portazo, que no tiene nada que ver, chicas, portazo. ¿Eh? En inglés es como un, este, un golpe, no sé qué demonios, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, que el doblaje meramente es un accidente. Es algo ahí que pasó por azares del destino. Y yo burlándome de la pobre gente, no manches. Sí, aparte fueron como tres personas quienes lo doblaron al, al español, al igual que el italiano, al igual que todos esos biches idiomas que andan por ahí. O sea, todos los idiomas en los que se dobló Pokémon fueron al principio muy escasos, muy... Hay gente que lo hizo mejor, hay gente que lo hizo con más herramientas, hay gente con menos. Pero bueno, ese es el resultado de, de lo que pasó en ese tiempo y ya muchos ataques, pues, se quedaron, ¿no? Se quedaron en el, en el juego ya hasta el día de hoy. La verdad, ignoro si ya en juegos recientes lo hayan, hayan, este, cambiado los nombres de los ataques o de los mismos, este, entrenadores o cosas así. Ok, pero bueno, ojalá que sí, estaría muy bonito. Aunque es un poquito nostálgico ver Portazo y ver a los entrenadores que se llamen Genaro, Tiburcio y Madres y Medias, ¿no? Pero bueno, ya estamos de vuelta en el maldito gimnasio mecánico Manolo, ¿ya ven? ¿Ya ven? Ahora lo respeto, ahora respeto al buen Manolo. Bueno, vamos, Volturf, mira nada más, me gustaría un Volturf, aunque nunca he visto a alguien con un Volturf así, súper full, ¿eh? Bueno, más bien a su, a su evolución Electro. Salte de ahí, Chenlon, ¿qué estás haciendo? Ve tú, Toporingo. Por cierto, se llama Toporingo, muchachos. Es un buen nombre, yo digo, ¿no? Ahí en la, en su biografía decía el Pokémon Topo y dije, Toporingo, eh, mira nada más. Toporingo, ya siendo de las suyas. Échate un pinche terremoto chingón, muchacho. Nope, tampoco, no funciona. Toporingo, úsalo. Magnitud 4, uno levesín para que vayas sintiendo qué onda, qué nivel traemos. Güey, échale uno más grande de 8 o algo así, carnal. Sí me dio un poquito de miedo ahorita que, que no le bajaste mucho. ¡Oh, hijo de su madre! Venga, otra vez. Siete, eso, eso. Me viene bien un nivel 7. Dale todo, 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 todo. ¡Sí! Como demonios, no, Toporingo. Lo has hecho muy bien. Volsurf, muerto. Venga, Chenlon, sigue creciendo que de aquí nos vamos como un gran dragón. ¿Magnemite? ¿Cuál es Magnemite? No me acuerdo. Eh, no. A ver. Bueno, otra vez, otra vez. Es que no, 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 no sabía qué chingas quién es Magnemite. Ah, ya. Mira nada más. Ah, tu evolución es Magnetron. Es cierto, es cierto. Mira nada más. Este güey no le podía dar a excavar. Por alguna razón. Ni esta. No sé si le afecta. Vamos a ver si le afecta a este. ¿Seis? Bueno, venga. Sí, porque el de excavar no funciona porque este güey está levitando. Así es que... ¡Eso, chingao, Toporingo! Te estás ganando un lugar, eh. Te estás ganando un lugar. Lástima que Palomino se fue a la banca, muchachos. Ni modo. Así es esto. Yo lo canté desde el principio. Dije, Toporingo anda, anda cojeando, eh. Si no me evoluciona rápido, se me va. Y creo que tiene que ser así, muchachos. ¿Se nos alcanzará de una vez por este doncito? Venga, de una vez, don Cibrips. Cuando estaba en el ejército, el Sargento Lorge era muy estre... ¡Ah, chinga! ¿Está más viejito que tú? ¿O no eres un viejito? Nada más es el Sprite. ¡Sí, güey! ¿Qué pedo? ¿Es más ancianito que tú? Ah, caballero Tito, no mames. Ya dije, no me iba a burlar, no me iba a burlar. Este, un Pikachu, hijo de... ¿Me la vas a poner? Pero... Vas a ver, vas a ver. Vale, vale. ¿Chen Long? Este, no, güey. Tú nada más vienes aquí a recoger puntitos. Venga, Toporingo. A este güey sí le puedes clavar un biche terremoto chingón, eh. Y ese no se puede zafar el cabrón. ¡Ah, la madre! Con su doble equipo. ¡Rayos! Es que estos güeyes... A ver, con que le clave uno magnitud 8, papu. ¡Magnitud 8! ¡Ah, no seas mamán! No seas... Menudo portazo, ahora sí, ¿no? Hijo de tu madre. ¡Damex! Ni modo, Iki, vas a tener que hacer la chamba. Pensé que ibas a descansar, muchacho. Pero ya vimos que no. Vamos a envenenarlo, chinga su madre. ¡Envenenalo! Esto siempre es efectivo. ¡Sí! ¡Sí! Otra vez caíste en las garras del malévolo Dr. Iki. ¿Cómo demonios no? Vientos, el chiste es envenenarlo, se los dije. Oye, yo pensé que este gimnasio lo íbamos a pasar bastante sencillo, eh. ¡Qué bastante tranquilo! ¡Rayos! Ahora, ¿qué chinga le chupamos la vida? Le pega... No sé... A ver, yo creo que cambiamos. Vamos a cambiar de una vez a Ponzownia. Porque ella es la que tiene ataques de tierra. Como ya está envenenadito. Pues ya, ¿no? Al menos nos va a estar pegando, va a estar esquivando. Esquiva todo lo que quieras, pero el veneno está dentro de tu cuerpo. Pinche ratita asquerosa. Ey, ese es un Pikachu. Mi Energizer es diferente, eh. ¡Eso! ¡Mira nada más! Es más, te mueves más rápido, carnal. Te va a tocar más el pinche veneno, el corazón. ¿Y tu portazo, cabrón? Yo también tengo portazo y no les bajo tanto. A lo mejor es cuestión de la naturaleza, ¿no? Del Bocamón, una madre así. Yo no sé de eso, muchachos, la verdad. Debería, supongo, si estoy jugando a esta madre. Debería. ¡Dale! ¡Ah, fuck! Es que está muy cabrón. Con esa esquivación... Bueno, bueno. Nada más es cuestión de tiempo, muchachos. Denle tiempito. Es más, vamos a mojarlo para que se emocione, ¿no? Y diga... ¡Ay, güey! Mira, me dieron más power. ¡Vale! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Eso! ¡Eso! Ya se nos va, mira. ¡Adiós, Pikachu! ¡Mira qué buena onda! Entonces, así va a jugar este güey. El... El... Digo, el jefazo, ¿no? ¡Eso! Yo creo que así va a jugar. O sea, eso significa que debemos esperar que su pinche Pikachu esté... De un lado para otro. Que esté salte y salte. Que esté... Esquivando todo. Aquí... Ahorita regreso. Vamos a hacer un corte aquí rápido. En lo que voy... Al centro Pokémon. ¡Regreso! ¡Y a volvir! Ya todos bien bonitos. Bien, este... Saludables. Bien todo. Ahora tengo que buscar... La combinación, dijo este güey. Aquí solo hay basura. Oye, hay un botón debajo de la basura. Púlsalo. Abierto. Primer cierre eléctrico. Miento, necesito... ¿Otro más? ¿Acaso? No. Aquí solo hay basura. ¡Ah, shit! Bueno, aquí hay uno. Ya vimos que en la esquina hay uno. Aquí hay basura. Aquí hay otro. Yo digo que debe estar aquí. Entonces aquí. Entonces aquí. Entonces aquí, sí, seguro. ¿Acá también? ¿No? Ok, entonces este. Este debe ser. No. Este. ¡Demonios! Ya vi todos, ¿no? Aquí está. O sea, ¿se cambian? No me digas que se cambian porque ya había tocado ese... ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora? ¡Shit! ¡Sí se cambian! ¡Qué pedo! Y ahora... ¡Ah, demonios! ¿Cómo será el desmadre o sea, si...? O sea, si encuentro uno, ¿tengo que tocar el de al lado? ¿O el de al lado contrario? ¡Oh, por Dios! ¡Qué complicado! Yo no sabía que era así de complicado. ¡Primonios! Yo pensé que era nada más encontrar uno y otro, ¿no? ¿Cómo le hizo para poner botones en los botes de basura para empezar? Vertebra, a ver. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿El de arriba? ¿Entonces el de al lado? ¡Shit! ¡No! Entonces ya vimos que el de la derecha no es, ¿no? ¡Demonios! ¿Qué estoy haciéndome, güey? Voy a adelantar el tiempo, muchachos, para que tampoco esté aquí cuatro horas porque si se oyen esto, no sé qué chingados hacer. O no sé de qué dependa. ¡Y en tres, dos, uno! ¡Oh, ya está! ¡Ya está! Fue todo un desmadre. Creo que lo único que tenía que hacer es apretar el... Este de arriba y después el de abajo. Bueno, en realidad fue este el que encontré el primero y después aquí el segundo. ¡Ah, rayos! Ahí dice, el de arriba está abierto, el segundo... ¡Ah, bah, bah! Pero ya estamos, llegamos con el sargentillo pillo. Oye, pero ¿tú qué haces? No resistirás mucho luchando, seguro. ¡Ja, ja, ja! Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. ¡Ay, güey! Todos los otros líderes de gimnasio eran bien tranquilos, güey. ¿Tú eres un pinche viejo loco? ¡Volturf! ¡Venga! Ya hemos peleado uno antes. Ya tuvimos el entrenamiento. ¡Chelonk! ¡Haz lo tuyo! Bueno, aquí no. Solamente es crecer. Así que, eso es lo tuyo. No sé si es muy... No, está bien. ¡Suporingo, haz lo tuyo, muchacho! Onda volteó, tranquilo. No nos afecta, porque somos totalmente tierra. A ver, vamos a ver si excavarles hace algo, porque la verdad no sé... ¡No! Ah, no, pensé que se me confundía. ¡Uf! A ver, ¿te bajó mucho? ¡Carron! ¡Oye! Eso no se hace sin mi permiso. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes más? ¿Chirrido? Vale, me quieres bajar la defensa, pero como si... Como si no hubiera un mañana, mi amigo. ¡Ay, hijo de tu madre! Ya me dio miedo. Ahora sí, ya me dio un poquito de miedo. Pero ya vi que no... ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, shit! ¡Qué buen chingadaso! Creo que con eso lo matamos. Lo matamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Sí, cómo no! Y te voy a curar, mi buen amigo Toporingo. ¡Venga! ¿Tienes más? ¿Otro Voltron, fracaso? A ver. Tengo esa duda. Pikachu. Ya vemos. Sacó rápido a su Pikachu. Este... No. No, pero quiero curarlo porque... Primero va a ser el doble equipo, que ya sabemos qué es. ¡Ah! Hubiera metido a Ponzonia. Diablos. Yo creo que meto... Déjame curarlo. A ver si usa su... Su doble equipo ese güey. Y ya con eso nos da chance de... De curarlo. Y cambiar a Ponzonia. ¿Ya vieron la estrategia, muchachos? Ya me siento. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estoy fiel, bro? ¡Ah, no, ma! ¿Por qué bajas tanto, cabrón? ¿Qué chingado? Eso te vas a volver a envenenar. Si te atreves a tocarme, te vas a volver a envenenar. Ese güey dijo... Mira, ahorita le juego. Y voy a... Voy a madrearlo. Y tómala. Ja, ja, ja. Y esas curas totales están caras, ¿eh? Están caras, déjenme les digo. Están carísimas esas madres, pero eso no he comprado ninguna. Bueno, de hecho no me las han vendido, pero bueno, yo sé que están caras. Vámonos, todos ganando experiencia. Raichu, qué bonito. Quiero ver un Raichu, porque yo quiero un Raichu. No aguanta, Ponzonia, aguanta. Quiero que hagas lo mismo con Pikachu. Lástima, porque Raichu es un Pokémon muy bonito. Es más, me atrevo a decir que más bonito que Pikachu. Tal cual, así lo firmo. ¡Pam! Firma, chavo. Ahí está. Vamos a... Vamos a ver si nos ataca primero. Hijo de su madre. Empezar ya con la porquería, ¿eh? A ver si... Con que nos pegue una vez, güey. Con eso ya se traga... Pinches cinco kilos de veneno. Pégale esta vez, nada más pégale esta vez. ¡Ah, nos querías paralizar, muchacho! ¿No? ¿Cuál está? ¡Eso! ¡Eso! Con eso. ¿Para qué usa sus porquerías? ¡Y! ¡Jejeje! ¡Ese es una probada de mi propio chocolate, muchachos! ¡Primonios! Es que al toque... Vamos a ver. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle un mordisquillo pillo. Una doble patada. O volvemos a excavar. Bueno, pues vamos a la segura, ¿no? Vertebraste, güey. ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! Y eso que ni siquiera... Ni siquiera soy conductor de energía, ¿eh? Si no es de carnal, los madrea. Ya. Y quería ya acabar el trabajo, ¿eh? Siento que voy a fallar esta. ¡No! ¿Por qué dudé de ti, Ponzonia? No puedo dudar de ti. Tú eres... Nos vamos uña y mugre, tú y yo. Tú eres el... Todo el pegamento que une este equipo. Y nada más. ¡Uf! ¡Uf! Y se me olvidó meter a Chen Long. Porque si no hubiéramos salido con un... Gara 2 de aquí. ¡Guau! Tú sí que eres fuerte. Sí, güey. Pero me insultaste y me dijiste que me ibas a matar al principio, cabrón. ¿No creas que me asusté, chingados? Al principio. ¡Anda! Toma la de Medalla Trueno y lárgate de aquí. Bueno, no dijo eso, pero... Va con su personalidad, ¿no? La Medalla Trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon. Con razones, güey. También pinches veloces. Y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. Ah, bueno. A los que vuelen, ¿no? Porque no creo que a todos. Tú eres muy especial. Toma esto. Recibió la M34 de las manos del sargento Surge. ¿Qué chingados trae la M34? Preguntarán ustedes. Onda Voltio. Se la voy a enseñar a... Al Energizer. Gracias, señor. Espero nunca verlo... De nuevo. Adiós. Me ofendí un poquito, pero ya. Se me pasó. Señor, lo logré. ¡Guau! Vaya pelea tan eléctrica. Ah, andaba viendo... Este güey es como mi fan, este señor, ¿verdad? Qué buena onda. ¿Y del gimnasio? Me da curiosidad qué decía ahí. Ah, el Gary ya lo ganó. Ay, hijo de tu madre. Ay, hijo de tu madre. Ahorita me lo voy a encontrar sí o sí. Señor fan, ya me voy. ¡Eso es todo! Y hasta aquí dejaremos este capítulo que pensé que iba a ser más corto, ¿eh? Pero nada más nos tomó este gimnasio. Pero estuvo muy bien. Estuvo muy chido, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse. Espérame, ¿qué dice este güey? Hola, Chad. ¿Qué tal lo llevas? Soy uno de los ayudantes del profesor Oak. ¿Has visto al otro ayudante? Tenía algo que entregarte de parte del profesor Oak, Chad. Comentó que iría a buscarte, pero por la ruta 2, Chad. Si pasas por la ruta 2, búscalo. Ok. Qué bueno que me detuve. No iba a hablar con ese güey. Según yo ya había hablado con todos. Pero bueno. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este vídeo. Si algo, aunque sea lo más mínimo, les gustó. Yo soy Chad. Nos veremos mañana con otro videíto. Y en unos días continuaremos ya con esta serie de Pokémon Rojo Fuego. Nos iremos, creo, a la ruta donde hay un Snorlax dormido. Y esperemos atraparlo, muchachos. Porque ese carnal nos va a traer... Bueno, de hecho nunca lo he entrenado. Pero siento que será un buen... Una buena pieza de nuestro equipo ya de cara a enfrentar a los chidos al final, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Yo soy Chad. Bye.